Jorge, ¿cómo te va? Pablo y Milena te saludamos, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Y todo? ¿Todo bien? Bueno. ¿Todo bien? Sí, sobre todo después de esto, bueno, hay que estar en casa, ¿no? Hay que cuidarse. Nosotros tenemos que salir por una obligación laboral, pero después vamos y nos guardamos en casa también, así que... Hay que cuidarse. Bueno, ¿cómo...? Siempre es especial esta semana, Jorge, ¿no? Sí, sí. Especial el cumpleaños del club, ¿viste? Este es el aniversario, después de tantos años que yo estoy trabajando en el club, cada vez uno se encariña más, y toda esta semana por ahí tiene un poco más de nostalgia, ¿viste? Bueno, no, nostalgia, de alegría, de cumpleaños más. Y, a ver, ¿y vos sos de esos tipos que la gente del Pirata te ve en la calle, te saluda, se saca una foto, y vos, ningún problema, y además fuiste artífice, porque lo dirigiste, de un logro muy importante de Begrano, como fue el ascenso del 91? Sí, sí, tengo la suerte, ¿viste? O sea que la gente todavía se acuerda de uno, se acuerda bien, porque siempre se acuerdan bien. Sí, como así vos, a veces voy a la cancha y se sacan fotos, saludan, y bueno, sí, fui artífice de una satisfacción muy grande que tuve yo personalmente, y creo que tuve el club de haber conseguido el primer ascenso en el año 91. ¿Qué recordas de ese ascenso? ¿Qué es lo que más te viene a la memoria de ese ascenso, Jorge? Es todo, todo el campeonato, ¿viste? Porque nosotros, el seducido, clasificamos sobre la hora, por un partido, ya teníamos de un partido. San Martín Tucumán, ¿no? Claro, San Martín Tucumán, que ganamos sobre la hora, acá en el estadio de Córdoba. Después, el seducido, ¿viste? ¿Cómo es? Partido a partido, todo era difícil. Y lo que más me acuerdo, permanentemente me acuerdo, el primer partido, o sea, el partido que clasificamos con San Martín, y las dos finales con Banfield. Las dos finales con Banfield, el estadio de Córdoba fue impresionante, y en Buenos Aires también, el primer partido jugó a mayor de visitante, 1-1 con un gol de Víctor Heredia. Y bueno, segundo, acá ya en el estadio Córdoba, que ganamos 4-0, y con un estadio completamente repleto. A ver, ¿creías en algún momento tan abultada diferencia entre uno y otro, sobre todo acá en Córdoba, después del empate allá en el Capital Federal? No, no, la verdad que no. La verdad que no, nosotros sí sabíamos, confiamos en nosotros, teníamos un buen equipo, un grupo humano bárbaro, estábamos compenetrados, convencidos de que era la oportunidad de nuestra vida, y que lo teníamos jugado a la vida. Y tenía jugadores que en ese momento estaban conscientes de lo que lo estábamos jugando, responsables. Y la verdad no caí, porque allá no fue muy fácil, a pesar de que íbamos ganando 1-0, y lo empataron sobre la hora ellos, pero fue un partido duro, durísimo. Cuando se acaba, viste, a ver qué. Tenerle respeto, no tener miedo, nada por el estilo, estamos confiando en nosotros, pero sí teníamos respeto. Jorge, ¿cómo estás? Milena te saluda. Jorge, para traerte un poquito más a la actualidad y preguntarte por el equipo de ahora, ¿cómo lo ves a este Belgrano que, con Caruso, por lo menos viene sin derrotas? Mirá, yo, siempre uno tiene que vivir en etapas. Tuve una etapa de, se hicieron muchas incorporaciones, siempre hay que darle un tiempo a todas las incorporaciones, son muy pocas las incorporaciones que vienen y se ha dado también a más grupos y al equipo. Yo siempre confié y siempre dije que tenía un buen equipo de Belgrano y que tenía para pelir a puntas, que en una de esas, reconozco, me equivoqué, porque no lo dieron, no solo dieron los resultados a un principio. Y bueno, ahora con la llegada de Caruso, creo que tuvieron, hicieron una muy buena pretemporada, una motivación a lo mejor extra, porque siempre yo digo que los cambios de técnico por ahí son buenos y por ahí son malos. Hay técnicos que le cambian a un grupo, hay técnicos que no. Caruso le dejó, si perro le dejó bien a los jugadores, le tiras conceptos claros, lo han entendido. Y bueno, vos ves jugadores que uno en el año pasado no creía en ellos y hoy tienen un buen nivel, porque no te pueden ver casi el mismo equipo que terminó jugando el año pasado. Y el año pasado a lo mejor no se le daban los resultados o realmente no estaba bien ensamblado en el equipo y ahora sí. Decías y seguías tu palabra, Jorge, de esta realidad de Belgrano que no fue lo mejor en la primera parte, y ahora se ha metido, a ver, en una zona donde va a ser partido a partido, donde es muy duro la primera nacional. De hecho, el domingo para vos también debe haber sido un partido especial con Platense, porque también tuviste en ese equipo, ¿no? Sí, sí, son partidos siempre especiales. Yo en años tuve la suerte de ir a dirigirlo a Belgrano contra Platense, a Buenos Aires, donde me entregaron la plaqueta la gente de Platense tiene conocimientos, la verdad tengo un gran aprecio por Platense, porque cuando yo me fui de acá a Buenos Aires, el primer equipo que fui, y tuve cinco años inolvidables, donde peleamos también de defensa, donde peleamos campeonatos, donde un montón de altibajos como todos los equipos lo tienen, yo siempre digo lo mismo, son rachas. Y bueno, yo creo que Belgrano, es como dijiste vos, la vez yo le dije siempre, a todo el mundo le dije lo mismo, es durísima la vez. Y cada año, cada año que pasa, que desciende gente más de arriba, de primera, de jerarquía, que quieren ser, más duro se hace. Así que yo creo que hay que tomarlo con seriedad y con mucho respeto, a veces que te varía también. Hay muchos que lo subestiman, pero no es fácil, es bastante difícil. Y ¿sabes qué? Yo siempre pienso con respecto a lo tuyo, que cuando Belgrano se quedaba sin técnico, vos siempre, en la gente, siempre sonabas como la primera o segunda alternativa. Eso también habla bien, porque las veces que estuviste en Belgrano siempre ha hecho buena campaña, Jorge. Sí, excepto cuando me retiré, más que dije que no iba a dirigir mal, en el 2010, que tuvimos una racha, o sea, terminamos una racha buena, donde tuvimos con 12 partidos de invito, donde no se le daban los resultados, y después con el campeonato siguiente, no le pudo encontrar la vuelta. O sea, con la misma gente, con algunos jugadores nuevos que trabajemos, no le pudo encontrar la vuelta, y bueno, como siempre le digo yo a todo el mundo, yo no soy persona que hace daño a nadie, menos Belgrano, yo se creía que en ese momento no era mi momento, no le podía encontrar la vuelta, y tuve que hacer un paso al costado. Y después, todo el otro año tuve suerte, porque la verdad es que tiene suerte también, tuve suerte de agarrar el equipo en una situación no muy cómoda, y terminamos bastante bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por este contacto, estás metido en la hinchada, estás metido en la historia de Belgrano, así que queríamos hablar un ratito con vos, y siempre que nos vemos lo hacemos, así que te mando un abrazo, y bueno, mañana será un día muy especial para todos, ¿no? Sí, gracias a vos por hacer este llamo y acordarte de mí, y darle a toda la gente de Belgrano un saludo muy grande, y que mañana tengamos un feliz cumpleaños. Abrazo grande, Jorge. Chao, que ande bien, hasta luego. Ahí está, Jorge Guzón.